Dos cosas, la situación más grata de tu carrera artística y la situación no muy grata. Hijo de la chica, nos pone difícil, ya lo tiene amaestrado. Mire, la más bonita yo creo que es una de tantas, haber ganado en el 2015, ganamos el dueto del año, como mejor dueto del año con mi compadre Leandro Ríos, con este tema de abajo del sombrero, que cuando lo grabé yo no pensé que fuera a pegar tanto, la verdad, pero pegamos como los buquis. ¡Eso! Manuel Adán Contero. ¡Ah! Saludos para mi carnal, Manuel Adán Contero, de parte de su amigo Pancho Uresti. Viejo, qué gusto saludarlo, que sé aquí por video. Ahí le voy un pedacito, a ver si se acuerda de esta rola. Discúlpeme, señor, le voy a hablar muy claro, sé bien de dónde vengo, no estoy muy educado. Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago. ¡Puedo ser muy humilde, pero mi respeto se le he demostrado! ¡Yay, ay! Pero no para todas. ¡Ay! Y malo, hijo de la fregada. En malo, un momento que me tocó así tensón en Chiapas, hace algunos años, por ahí nos tocó que casi nos secuestraban por aquel lado, pero ya. Fue lo peorcito y que ya no queremos pasar otra vez. Dios nos cuide. Aunque se toman por las máximas precauciones, ¿no? Uno siempre está... Siempre, mire, pues aquí andamos. Dijeron por ahí, ya estamos en la olla, ni modo de no hervir. Sí, sí, sí. ¿Verdad, don Pedro? Sí, sí, sí. Hay que cuidarnos siempre como quiera. Entonces, tocó cantar con Lupillo. Hace poquito nos tocó cantar con Lupillo ahí en México. Ahí nos aventamos una fiestita privada. Saludos a mi compa Jorge Torres, ¿cómo es el manager de él? Jorge Torres, sí, Jorge Torres. Jorge Torres, sí. Exactamente, es el que lo trae ahí. Saluditos a mi compa Lupillo. Saludos a Jorge Torres también. Ánimo a toda la familia Rivera, saluditos. ¿Qué se sintió visitar acá hoy? Ah, pues bien contentos. ¿Sí? Una chulada. Pásenle, pásenle, pásenle. Pásenle, lo marido. Como te dije hace rato, es un orgullo este muchachito para nosotros. Qué bien, qué bien. Tanto en su persona como en su profesión. Que Dios lo bendiga el pelado ahí. Ay, nos pusieron camioneta premium hoy. Qué barbaridad. Oiga, pues vengan más seguido. Sí, vengan más seguido. Oiga, ahora todo el tiempo nos manda la que no trae colchones. Mira, abrimos, mamá. ¿Dónde le picaste para hacer este chulo? Siempre manda las que son de madera. Las de madera, de columpio. Oigan, reviles. Ay, esta tiene hasta pisos, sí. Oye, esta tiene hasta pisos. Aquí no tenemos que pedalear. Oye, esta es la que nos manda a nosotros a la media cuadra del hotel. Tenemos que bajar a pucharla, ¿verdad? Vamos a saludar a los de allá de Cancún, Luis. ¿Hasta Cancún? Sí. ¿Usted es Mari? Sí. Ah, qué chula. Ay, a Mari sí no la conocía, ¿eh? Mari, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo aguanta este hombre? Ay. ¿Tantos años? Ay, creo que él me aguanta. ¿Tantos años? Después de que ya conociste la Santa María, esa pregunta no la fue. Oye, ¿qué no es esta? La otra Santa María. ¿Y usted dónde vive, don Pedro? En Long Beach, California. Ah, Playa Larga. Sí, allí. ¿Ya sabemos? ¿De gringo, ah? Sí. Vámonos. ¿Ya su hija me tiene entrenando el inglés acá? Sí. La regaño yo. Le dije, mira, yo te voy a regañar en nombre de tu papá, porque a tu papá no le gusta que olvides el español. Exactamente. Que empieza, um, ¿cómo se dice? Sour Cream? ¡CREMA! ¡CREMA! Se le van los nombres. Pero ya no, ya no. No, ¿cómo no? Yo le he chocardíaco en eso. Sí, nos meta la madre en perfecto. Ah, no, la madre la avienta bonito en español.